Saludamos al profesor Alfredo Arias en la página oficial de Independiente Medellín. Profe, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está el equipo? Luego de esas tres primeras fechas y que ya rápidamente hay un nuevo partido entre Deportivo Cali. ¿Qué tal? Buenos días. Lógicamente que felices no podemos estar. Hemos tenido dos presentaciones muy fuera de lo que esperamos todos. Todos los que estamos en Medellín, el hincha, el dirigente, el jugador. Nosotros como cuerpo técnico. Pero hay que dar prontamente vuelta a esa página y seguir. Porque además, si hubiésemos ganado los tres partidos, estaría diciendo lo mismo. Que esto no es como comienza, sino como termina, como dije el semestre pasado. Que es un campeonato largo, de largo aliento, en el cual hay que saber gestionar tanto las derrotas, las emociones, los triunfos, las algarabías. En eso estamos. Creo que estamos construyendo un equipo en el cual, como dije en la conferencia anterior, se fueron muchos. Han llegado bastantes también. Y en ese trabajo estamos, que es el que nos corresponde de entrenador y tratando de que el próximo partido saliera a ganarlo. Vamos a jugar para ganar todos los partidos. Y seguramente nos vamos a volver competitivos, como lo hicimos en el semestre pasado. Profesor, ¿sus conceptos sobre Deportivo Cali? Deportivo Cali es un equipo que también tiene muchos jugadores que llegaron al club. Pero mantiene en sus titulares una base de jugadores que terminó jugando y que lo terminaron haciendo bien, por algo que la se ubicaron. Un técnico que también viene del semestre pasado, o sea que tiene el tiempo también y eso es importante. Y tiene un desafío muy grande como equipo grande que es hacer una mejor campaña que las anteriores. En eso estamos igual, somos dos equipos grandes que vamos a ir por los tres puntos. Profesor, se vienen ocho partidos, nueve partidos en el mes de febrero, jugando cada dos o tres días. Poco tiempo de entrenamiento. ¿Cómo siente el grupo para afrontar estos retos? Ya lo vivimos esta semana. Esta semana anterior ya empezó eso. Pero es lo que toca y lo que siempre ha pasado en el campeonato colombiano. Se va a apretar un poquito más después con la Copa Sudamericana, los que estamos en Copas. Ahí me quería referir a algo, si puede ser. El fixture ahí nos marca que nuestro rival Tolima tiene dos días más de descanso que nosotros. Yo no quiero ninguna prebenda, ninguna ventaja, pero es lo posible que las condiciones fueran iguales. Ojalá que se tenga en cuenta eso y pueda haber una igualdad tanto en tener o cuatro días o dos días, pero que ambos tengamos los mismos. Después el equipo está bien. Los grupos, los equipos, los ganadores no se hacen en los éxitos y la victoria. Eso llega después. Nosotros el campeonato pasado también empezamos en las tres primeras fechas. Hicimos un punto más que el que tenemos ahora y habíamos jugado dos partidos de local. Entonces, como esto va normalmente dirigido a nuestros hinchas, al que realmente es hincha, al que realmente no se tira del barco a la primera tempestad. Ya sabemos quiénes son los que se tiran a la primera tempestad, ¿verdad? A ellos va dirigido mi palabra. Tengan confianza, tengan fe en su equipo, en sus jugadores, en una institución que siempre ha demostrado que ante las adversidades mejor responde. Bueno, profe, que sea un gran partido ante Deportivo Cali y que sea continuar construyendo esa gran familia que va a dar alegría hasta el final del semestre seguramente. Muchas gracias por la oportunidad y vamos arriba.